¿La Iglesia debería hablar más? En su opinión, ¿la Iglesia advierte suficientemente a los fieles sobre los peligros que suponen charlatanes, brujos y cartománticos? Por desgracia no. Dicen que la página más leída de los periódicos es la de los horóscopos, y parte de la Iglesia es el verdadero problema, porque muchos curas no creen en esas cosas. Además, en los seminarios han dejado de estudiarse test tratados fundamentales. El primer tratado de Deo Creante se estudiaba la creación de Dios, el modo en que Dios creó a los ángeles, el pecado de los ángeles, la división entre ángeles y demonios, y ya no se estudia. El segundo tratado era de moral, y en él se prohibía consultar con brujos y cartománticos, tal como indica en la Biblia, a los hechiceros no los dejaréis con vida. A Jesús lo acusaron de estar poseído. Está poseído por Belzebú, y con su ayuda expulsa a los demonios. Y él respondió, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, y pronto llegará a su fin. En el tratado se mencionaban y condenaban todas estas prácticas, consultar con brujos, cartománticos y demás. Pues bien, ahora ya no se estudia. El tercero era un tratado sobre espiritualidad. El texto hablaba de la vida espiritual, desde luego, pero también de los ataques del demonio y de los exorcismos. Se enseñaba explícitamente este tema. Ahora, en cambio, ya casi no se habla de estos tres tratados, ni siquiera en las universidades pontificias. Los jóvenes salen del seminario, se convierten en sacerdotes, sin haber oído hablar nunca del demonio ni de exorcismo. Y menos aún del peligro que suponen la brujería y otras ciencias ocultas. Tampoco de posesiones diabólicas. Por tanto, no creen en ello. No predican sobre estos temas. Muchos curas, tras asistir a mis exorcismos, me han dicho, Padre amor, yo antes no creía, pero ahora sí creo. Jesús practicaba exorcismos en plena calle. Ahora hay que practicarlos a escondidas. Nunca he sentido miedo. Don Gabriel, volvamos a su vida. ¿Nunca han sentido miedo? Siempre he dicho que es el demonio quien me teme a mí. Siempre he dicho, cuando me ve, le entra pánico. El demonio nunca me ha atacado y no me da ningún miedo. Sin embargo, hay casos distintos. Algunos exorcistas han sufrido fuertes perturbaciones. Le aconsejo que lea el libro de Renzo Allegri, cronista al infierno. En él aparece un exorcista de aquí, de Roma, a quien el diablo dejó en pésimas condiciones físicas. A veces el Señor permite estas cosas, siempre para obtener el bien. Seguro que se obtuvo un gran bien con el sufrimiento de este exorcista. Videntes. ¿Qué papel pueden llegar a desempeñar los videntes y los médiums? Conozco a un carismático, el único que me inspira confianza. Muchos de ellos son falsos carismáticos. Pero he mandado a muchas personas a ver a este. Vive en las marcas, pero también atiende por teléfono. Cuando lo llamas, al principio de la conversación te pregunta el nombre y la edad. Luego te cuenta tu historia. Por ejemplo, te dice, cuando tenía seis años, tal persona te hizo un maleficio. Este maleficio se repitió cuando tenías 20 años y te afectó mucho. Todo esto por teléfono. No lo olvide. Y aún hay más. Ponte la mano sobre el riñón derecho. No, un poco más abajo. Presiona ligeramente. Ah, exclama el paciente. ¿Te duele? Pregunta el carismático. Y la persona siente un dolor tremendo. Este posee una sensibilidad, unos poderes excepcionales, auténticos carismas. Por eso me inspira confianza. Como lo llaman de toda Italia, es difícil poder hablar con él por teléfono. Un contestador automático informa sobre sus horarios de visita por la mañana y por la tarde. Por desgracia, nunca nos hemos visto, pero al haber hablado tantas veces por teléfono, nos consideramos amigos. Y me manda a todas las personas de Roma que le piden la ayuda. ¿Este evidente detecta las presencias maléficas? Siempre. Las personas que me manda siempre tienen algo. A veces algo muy grave. Y sus diagnósticos siempre son correctos. Te han hecho maleficios de muerte. Te han hecho maleficios muy fuertes. Tú tienes esto y lo otro. Y lo dice todo sin ver a la persona y sin que ésta le cuente nada. Hay muchos videntes, por ejemplo, aquí en Roma hay uno que, según dicen, tiene un don extraordinario. He tenido algún contacto con él, pero luego no le he vuelto a llamar. La cuestión de los videntes. A la hora de diagnosticar un caso, disponer de unas fuentes de discernimiento fiables supone una gran ayuda para el exorcista, puesto que así no cuenta únicamente con su juicio. No obstante, Satanás utilizará cualquier imprudencia que cometa el exorcista en su contra o en contra del poseído. Algunos afirman ser capaces de ver el carácter de una persona o la historia de determinado lugar con la misma claridad que ve en una pantalla televisiva. Otros afirman que pueden emitir un diagnóstico certero basándose en su presunta facultad para interpretar los movimientos del péndulo o la disposición del aceite vertido en el agua, etc. Y según una opinión muy generalizada, debemos considerar el valor de esos supuestos dones según los criterios expuestos en el ritual de 1614. Pero, ¿cómo podemos saber si tales dones proceden de Dios, de nuestra naturaleza humana, o de los ángeles o los demonios? Para saber si proceden de Dios, nos pueden ser de gran ayuda casos análogos sobre videntes y apariciones. En el discernimiento de las apariciones, es útil preguntarle al vidente cómo entra en contacto con Jesús o la Virgen, antes, durante y después de la aparición. De este modo, comprobamos si el vidente es consciente de la necesidad de adorar mayormente a Jesús. La veneración es la humildad en acto, algo que no puede proceder de Satanás, ni de nosotros mismos. Con todo, aunque uno no haya crecido venerando a Jesús, ello no significa que las apariciones o dones provengan necesariamente de Satanás, pues también pueden venir de los ángeles, o de nuestra naturaleza humana. Los ángeles pueden ayudarnos a detectar la presencia del demonio de muchas formas, pero no creo que los ángeles empleen métodos en que los demonios puedan imitar fácilmente con el fin de perjudicarnos. Así pues, estos dones, péndulo o aceite, sólo pueden proceder del demonio, o de una naturaleza humana. Nuestra naturaleza posee una gran riqueza interior, que es inexplicable. Por ejemplo, es común que entre gemelos uno sepa dónde se encuentra el otro, qué está pasando, etc. Con frecuencia las madres intuyen lo que les ocurre a los hijos, sobre todo cuando es algo preocupante. Estas capacidades pueden ser naturales, sólo que, desde el pecado original, los hombres tienden más a la parte material de su naturaleza que a la espiritual, y por eso son menos propensos a desarrollar sus capacidades en esta última dirección. Vemos, por ejemplo, que el santo cura de Ars era muy competente en el ámbito espiritual, pero claro está, nadie puede atribuirse una santidad como la suya. Lo cierto es que debe evitarse el uso de estas capacidades, al menos a la hora de diagnosticar si un individuo está poseído. Si un exorcista actúa con imprudencia, probablemente no se limitará a utilizar estos fenómenos extraordinarios, tal vez otorgue excesiva importancia a sus poderes indagadores. Por eso, al maligno le encantaría que un exorcista les atribuyera determinadas acciones a determinados demonios. De este modo, el exorcista asociaría los nombres de los diablos a unas acciones específicas. Y si luego el exorcista, al intentar expulsar el diablo, se equivocase de nombre, el diablo siempre podría quedarse y fingir su marcha. Es importante tener en cuenta que entre los ángeles rebeldes no hay democracia, sino una estricta jerarquía. Todos actúan y hablan según la voluntad de su superior. Por eso, muchos diablos simples dicen sus nombres. Si no, actuarían y hablarían en función de las circunstancias y exigencias de la persona atormentada y su exorcista. Un don sí, pero ¿de dónde procede? La sensibilidad especial de estas personas procede de la naturaleza. ¿De Dios o del demonio? Si procede de la naturaleza, el término correcto es videntes. Por ejemplo, tal sería el caso de un saorí que percibe el agua. Es una sensibilidad especial, que tal vez se deba a un sexto sentido y siempre está relacionada con hechos naturales. Por lo tanto, no ayuda a detectar presencias o influencias maléficas. Si la sensibilidad o percepción especial procede de Dios, se trata de carismas. Y no podemos hablar de videntes, sino de carismáticos. No voy a alargarme con definiciones y tampoco voy a detenerme en la importante cuestión del discernimiento. Está claro que muchos exorcistas cuentan con la ayuda de carismáticos. Tal vez, incluso, se dejen influenciar demasiado por ellos. Por eso, un exorcista no puede ignorar las reglas fundamentales de discernimiento, indispensables para ayudarlo en toda decisión difícil. En varias ocasiones he aceptado que ciertas personas avaladas por informaciones que parecían muy serias y positivas, vinieran a rezar durante mis exorcismos. Y luego, procurando emplear buenas maneras, me he visto obligados a prescindir de ella. Si la sensibilidad especial procede del demonio, como ocurre con frecuencia, la persona no es consciente de ello. Entonces, propongo utilizar el término ocultistas, ya que de un modo u otro, obran desde lo oculto. Cuando la persona no se da cuenta, ello sucede porque realiza actos mágicos inconscientemente por ignorancia, o bien, porque cree tener un espíritu guía que se lo sugiere, o porque se inspira en fuentes consideradas buenas, voces, sueños, presencias, cuando en realidad poseen orígenes maléficos. Para nuestro ministerio específico, no nos interesan los videntes, no nos interesan los ocultistas, para prevenir a la gente contra ellos, aunque en muchos casos, vienen a vernos personas a quienes los brujos les han indicado con exactitud sus trastornos, y sobre todo nos interesan los carismáticos por la ayuda que nos pueden prestar tanto en los diagnósticos como durante los exorcismos, y especialmente las plegarias de liberación. Almas de difuntos En sus exorcismos, ¿se ha encontrado alguna vez con almas de difuntos? Sí, una vez plantee esta pregunta en un congreso, y preparé una circular donde los exorcistas que participaron, todos ellos con muchos años de experiencia, escribieron sus respuestas. Pocos contestaron no, la mayoría dijo que sí. Yo también me he encontrado con almas de condenados, no de simples difuntos, sino de condenados, y siempre he visto tras ellas a un demonio que las dirigía. Es decir, son esclavas de Satanás, están a la merced del demonio, y éste las envía a infestarlas a las personas. El demonio daba órdenes y las utilizaba para perturbar a las personas. Yo siempre las descubría al pedirles que me dijeran su nombre. No lo querían decir, su voz se transforma en un gruñido para imitar al poseído. A veces yo les sugería un nombre y caían en la trampa, solían ser los más comunes, Satanás, Lucifer, también Asmudeo y muchos más, como Belzebú. Cuando tienen nombres bíblicos, son poderosos, otros tienen pocos poderes, y es fácil expulsarlos rápidamente. Pues bien, los condenados al final se veían obligados a decirme si soy tal o cual, y cuando yo preguntaba con insistencia ¿Quién te guía? ¿Quién te da órdenes? ¿Quién te dirige? Al final, lograba que me dijera su nombre e incluso el del demonio y lo exorcizaba. ¿De modo que pueden utilizar almas de condenados? Según mi experiencia, sí, y también según otros exorcistas muy conocidos, como el padre Mateo Lagrúa, un gran exorcista siciliano, ya muy anciano, que vive en Palermo. Tiene 94 años, ahora solo bendice, ya no hace exorcismos. Él también se encontró con almas de condenados, y también podría relatar la experiencia del padre Antonio, ya fallecido, que era exorcista en Benevento. Y me contaba historias impresionantes en este sentido. En cuanto al problema de las presencias, a lo largo de mi modesta experiencia, siempre he notado la presencia del espíritu maligno, tanto en los pocos casos de posesión, como en los numerosos casos de infestación personal o local. En un solo caso, el espíritu declaró ser un alma condenada y reveló su nombre y apellido, las circunstancias de su muerte y el motivo de su presencia en aquel nombre. Pero tras un exorcismo que parecía resolutivo, no volvía a saber nada de él. ¿Cómo interpretar ese caso? El demonio puede disfrazarse de alma condenada, tal como afirma el ritual. Con respecto a las almas del purgatorio, estoy de acuerdo con lo que suele decirse. Son almas santas y no pueden hacer daño. ¿El demonio utiliza almas de condenados? Por los comentarios de varios exorcistas, se deduce que algunos de ellos se han encontrado con almas atormentadas. Yo mismo, en muchos casos que he tratado, he podido constatar la presencia de almas de muertos, almas que a causa de su obsesión demoníaca, han decidido permanecer en un lugar y atormentar a sus habitantes. En un caso, me enfrenté a un hombre y dos mujeres que habían muerto en una casa. Durante un tiempo, habían perturbado a la nueva familia que vivía allí. A veces, nuestras interminables oraciones de exorcismo no surten efecto con estas almas. Lo ideal sería adaptar alguna de las oraciones que rezamos a los muertos y al mismo tiempo, hablarles a estas almas condenadas y expulsarles y hacerles comprender que la familia perturbada no alberga ningún rencor hacia ellas, que las perdona. Durante esta oración, intento conducir a estas almas a la luz de Cristo, donde obrará según su voluntad. Gracias a los casos de muchos exorcistas y a los numerosos testimonios que nos ofrecen la historia, la antropología y otras religiones, sabemos que tras la muerte no todas las almas van de inmediato al cielo, al purgatorio o al infierno. Algunas de ellas quedan atrapadas debido a su estrecho vínculo con lo material o por el odio y resentimiento que sienten hacia el prójimo o por haberse entregado al demonio. Ocasionalmente, al encontrarnos con estas almas atormentadas, descubrimos que tenemos delante a un demonio. En estas situaciones es importante ser prudentes, pues existe la posibilidad de liberar al alma, pero también es posible durante la lucha esta vuelva con el demonio. El diablo es un maestro de la mentira y siempre intenta engañarnos. Debemos tener presente que si el Señor permite estos sucesos es por una razón específica y que siempre podremos extraer conocimientos beneficiosos de todo ello. En los últimos años la mayor parte de los casos tienen relación con almas poseídas, utilizadas y manipuladas por el demonio con el fin de perturbar o aterrorizar a individuos y familias. El origen de alguno de estos casos es una antigua maldición lanzada contra la familia. Otra cuestión que se plantea es si son necesarios muchos exorcismos, lo cual depende de la situación. Por ejemplo, si se trata de una persona iniciada en la magia negra para convertirse en sacerdotisa o sacerdote, lo normal es que se precisen muchos exorcismos. Yo he visto a un exorcista muy piadoso y devoto que pese a rezar y ayunar y ayunar tuvo que repetir muchas veces los exorcismos. También he visto a algún exorcista que manifestaba su orgullo y cierta ambición. El demonio, cuando ve orgullo y ambición en el exorcista, encuentra exactamente lo que busca, un oponente que no se concentra en su ministerio. Es lo mismo que sucede en el evangelio, cuando los discípulos le preguntan al señor por qué ellos no han podido expulsar a los demonios y él les responde esta clase de demonios se expulsa solo con la oración y el ayuno, lo cual significa que solo deben sentirse instrumentos de la presencia salvadora del señor. A pesar de los avances de la tecnología moderna, únicamente somos capaces de distinguir los hechos y situaciones a los que nos enfrentamos gracias a nuestra condición de exorcista. El demonio no conoce barreras ni límites a la hora de someter a las personas o almas. Desde una perspectiva histórica, si comparamos los casos actuales con los casos publicados o considerados como ejemplos típicos de posesiones o vejaciones demoníacas, veremos muchos cambios. Hoy día, ciertos fenómenos o reacciones se atribuyen a enfermedades mentales. Sin embargo, solo cuando nosotros mediante el exorcismo analizamos y provocamos al individuo, podemos detectar si aquello que se ha etiquetado como enfermedad mental lo es realmente o si por el contrario se trata de un trastorno maléfico. Para detectarlo, nos basamos en signos y fenómenos observables o en provocaciones silenciosas. Por ejemplo, llevamos encima la Eucaristía sin decírselo a nadie. a veces utilizamos agua bendita con sal bendita o la misma agua que empleamos en las liturgias pascuales y observamos cuál de ellas beben y cuál rechazan. Los pacientes siempre reconocen el agua bendita con sal. Durante años he visto cómo me la escupían en la cara cuando había una presencia demoníaca en la persona. Debemos actuar con sumo cuidado pues en este mundo en el que vivimos y trabajamos el demonio quiere destruir el poder de la iglesia destruyendo el sacerdocio de Cristo. Por eso tenemos que aprender a colaborar con los médicos incluso en el ámbito de la salud mental porque ellos pueden prestarle un notable servicio a la iglesia. Tenemos que aprender a confiar en sus afirmaciones y ellos también deben confiar en nosotros. Después de todo compartimos un mismo objetivo salvar al individuo como persona. ¿Un alma en la oscuridad? Nos preguntamos si los únicos causantes del sufrimiento de un alma son los demonios o si también pueden intervenir almas condenadas. Pese a los engaños y trampas que nos tiende el demonio creo posible la intervención de los condenados. sabemos que los demonios tienen su propia jerarquía y por lo tanto un diablo puede ordenarle a un condenado que atormente a un alma. Así lo he deducido de todos aquellos casos en que he detectado una fuerza muy inferior a la que suelo encontrar cuando hay demonios. Existen almas errantes que aún no tienen asignado un destino definitivo. Voy a relatar un episodio excepcional que tengo grabado en cassettes. Un día viene a verme una señora con dolores muy fuertes y muy raros. Empiezo a rezar y ella cae en una especie de trance. Le digo a la presencia en su interior en nombre de Dios dime quién eres y responde a mis preguntas sin dificultades. Dice ser un albanés de origen calabrés. Llegó a Calabria el día de todos los santos. Murió al volante de un coche en estado de embriaguez y en el accidente mató a otro. Noto que cuando hablo de diablos el infierno se aterroriza. Le pregunto ¿Estás en el infierno? Y responde con fuerza no. ¿Dónde estás? Insisto. En la oscuridad contesta dejándome perplejo. Le pregunto cómo ha entrado en la mujer y me cuenta con gran detalle una historia que más tarde la señora al salir del estado de trance me confirma. Dice que se vio obligado a entrar por culpa del vigilante del cementerio que utilizó partes de su cadáver para un maleficio. Le pregunto si desea ver a Dios me responde con un largo sí convencido y sereno. Un día le hablo de María Santísima no sabía nada y se apresura a decirme que su madre se llamaba Carmelina. Comienzo a instruirlo me escucha con interés. Empiezo a pensar que tal vez esté realmente en la oscuridad. ¿El Seol judío? Al preguntarle si está dispuesto a pedirle perdón a Dios por sus pecados me dice que sí. Lo confieso de forma muy somera bajo condición y lo absuelvo bajo condición. Después le pregunto ¿cuándo se irá? Dentro de 20 días contesta. ¿Y dónde irás? Insisto a expiar mis pecados. ¿Tal vez al purgatorio? Aquella noche cuando la señora regresa a casa su presencia interior le dice te he hecho sufrir demasiado no ha sido culpa mía cuando esté en el cielo rezaré mucho por ti. El caso plantea múltiples interrogantes con todo debemos recordar que según la tradición San Francisco resucitó a una mujer fallecida en pecado mortal la confesó y después ella descansó en paz. El espíritu guía de Elvis Luego están los casos de personalidad múltiple de los que se habló en un congreso internacional de exorcistas en mi opinión un tema que compete sobre todo a los médicos también debemos hablar del fenómeno de los espíritu guía que a menudo declaran ser almas de difuntos en Turín hay un hombre que afirma tener el espíritu guía del suicida Elvis Presley como mucho puede ser un espíritu que tras estar dentro del cantante entró en este señor un pranoterapeuta que admiraba a Presley hasta la idolatría otro caso de espíritu guía que resultó ser muy peligroso es el de un artista que se suicidó a los 40 años la familia de una chica lo consideraba un dios ya que su arte parecía divino dentro de este clima de admiración y idolatría la chica un día descubrió que tenía como espíritu guía el espíritu del artista sus padres se sentían muy satisfechos hasta que la joven empezó a padecer una fuerte tentación de suicidio se salvó gracias a la pregaria de liberación naturalmente la familia dejó de idolatrar al artista y la chica libre del espíritu guía ahora vive equilibrada y serena en este ámbito quedan todavía muchos interrogantes sin respuestas los teólogos a quienes he consultado dicen que hay pocas definiciones acreditadas y pocos estudios sobre el tema ya sean bíblicos patrísticos o teológicos por eso algunos no han querido responderme por escrito o han dicho tienes que conformarte con opiniones personales y compararlas con otros puntos de vista solo al final de un largo camino será posible obtener una respuesta decisiva de la autoridad eclesiástica para nosotros los exorcistas el problema surgió cuando intentamos intercambiar experiencias para determinar si en algunos de los exorcizados en vez de demonio u órdenes de demonio encontrábamos almas de difuntos condenados no siempre las opiniones fueron discordantes pues varían en función de la experiencia de cada exorcista a la espera de la parucía los difuntos viven en un periodo que yo llamaría intermedio en el cual por carecer de cuerpo aún no han alcanzado su destino eterno aunque ya esté decidido y los demonios pese a que Dios los encerró en cavernas tenebrosas reservándolos para el día del juicio se muestran muy activos sabemos algo sobre los beatos y las almas del purgatorio reciben oraciones e indulgencia rezan por nosotros pero nada sabemos de los condenados quienes también se hallan en el periodo intermedio sería posible utilizarlos si las almas del cielo y el purgatorio pueden desempeñar una actividad en bien los condenados podrían realizar una actividad en el mal algunos de ellos se encuentran en una fase en la que aún pueden elegir siempre acaban echándome don Gabriel volvamos a su experiencia más directa usted forma parte de una congregación religiosa como valoran su trabajo como le he dicho el oficio de exorcista es difícil e incomprendido me quieren tanto que este es el vigésimo tercer lugar en el que hago exorcismo siempre acaban echándome siempre más que nada porque a la gente le molestan los gritos aquí en Roma me han echado de todos los sitios donde he practicado exorcismo el de ahora es el vigésimo tercer lugar es difícil vivir sabiendo que a sus colegas les inspira desconfianza al final a uno se le endurece la piel realmente libra usted de una batalla en dos frentes quienes deberían ayudar a hacer todo lo contrario así es incluso los obispos que nombran exorcistas suenen hacerlo regañadientes no se informan de cómo van las cosas de cuántos hay cuántos se necesitan ni el número de pacientes y tampoco reúnen a los exorcistas para analizar la situación nada de eso se limitan a nombrar a alguien y luego el exorcista ya se las compondrá hay muchos casos de poseídos cuántos casos de posesión real hay entre miles de exorcismos un centenar más porque he practicado y sigo practicando muchos exorcismos ya ha visto mi calendario ahora he bajado el ritmo porque me hago viejo aunque poco de hecho aún me paso el día practicando exorcismos mañana y tarde incluso en navidad y en semana santa siempre excepto el tiempo que dedico a predicar y a los programas de televisión actividades que también forman parte de mi trabajo calculando por encima habré hecho más de 70.000 exorcismos no me refiero a 70.000 personas claro está no puedo calcular cuántas personas solo puedo contar las sesiones de exorcismo ahora que hago menos debo practicar unos 17 por día antes eran más las mañanas las reservo para los casos más difíciles y atiendo a 5 personas evidentemente quien no tiene cita previa no puede entrar si no me volvería loco en algunos casos le he practicado cientos de exorcismos a la misma persona por eso como decía puedo calcular grosso modo cuántos exorcismos he llevado a cabo pero no puedo decir cuántas personas he atendido de todos modos está claro que me he encontrado con más de 100 poseídos hasta llegar al número de 100 lo fui anotando pero luego me cansé y dejé de hacerlo además al suceder al padre cándido heredé a todas las personas que acudían a él incluidos los poseídos por el demonio me encontré con muchos sujetos perturbados a causa del diablo y empecé a atender a mi clientela entre la que había muchos casos de posesión luego están los que nunca se liberaron como decía San Alfonso de Ligorio no siempre se llega a la liberación total pero siempre se obtiene un gran beneficio por ejemplo una señora que vive aquí cerca llegó a la liberación total pero tardó muchos años primero la exorcizaba un cura ya fallecido un gran amigo mío era párroco y exorcista y la exorcizó durante muchos años después yo fui exorcizándola varios años más hasta que se liberó por completo y la exorcizó y la exorcizó